este es si lo decirte para un entero anocheciendo acá en siloéca de colombia sur américa hoy martes 7 de julio 2020 en un anochecer amenaza de lluvia ya hace una media hora un poco y terminó en una leve brisa si lo decirte para un entero anochecer en agencia de cali colombia sur américa hoy martes 7 de julio 2020 así está este anochecer hoy martes 7 de julio hoy es el día número 23 del 17 de julio inteligente con una otra cifra muy récord porque cada día se va muriendo y se va muriendo la gente y no baja de 100 personas hoy se murieron 149 personas se infectaron, se contagiaron 4.213 se recuperaron 1.491 y hicieron 21.115 muestras acá en todo el 3300 este es si lo decirte para un entero en anochecer acá en Sinovay, Cali, Colombia, Sur américa desde que arrancó la pandemia en Colombia se han presentado 124.494 personas se han muerto 4.352 se han recuperado 5.861 personas y se han hecho 920.305 pruebas sur américa hoy en los hospitales, en las clínicas, en los puestos de salud en las fincas, en los apartamentos, en las casas de todo el país hay 68.027 personas contagiadas todavía este es si lo decirte para un entero anochecer acá en Sinovay, Cali, Colombia, Sur américa el cable operando normalmente amenaza de lluvia en este anochecer comienza pues la noche acá en Sinovay, Cali, Colombia está la movilidad en este anochecer en este anochecer desde Sinovay, Sinovay, Parque Montero desde el segundo piso es solo parte Sinovay en este anochecer vamos al otro extremo al lujo de Sinovay con el poder, con la soltana está soltando a una de risas y así va avanzando la noche pues acá en Sinovay en este hermoso anochecer con algo de frío 23 grados centígrados no hay viento pero hay amenaza de lluvia hay algunos relámpagos en el momento en este anochecer hoy martes 7 de jubil 2020 este siglo XVII de Parque Montero ¿Unrado? 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 Anochecer en la ciudad de Cali es especialmente en Ciro Hoy martes 7 de julio de 2020 Gracias por ver el video